¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mientras tanto, por el otro lado! ¡Cuidado! ¡Esta es para mí! ¡Adiós! ¡Uno a uno! ¡Se compra de manera inmediata! ¡Cuidado con la torre! ¡Puede ser el fin de No Body! ¡No lo sé! ¡Se puede meter No Body! ¡Lo vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno! ¡La pisada! ¡No Body! ¡Un golpe! ¡Te quema Rugalcito! ¡No lo sé! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Para No Body! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Suscríbete al canal! Gracias.